Vamos a hacer acciones porque no nos podemos quedar así. La verdad somos muchos artistas, ahorita venimos algunos, pero somos más y también les hacemos la invitación a los demás maestros artistas plásticos para que se sumen a esta colaboración y si ellos no nos quieren hacer caso, pues vamos a tener que tomar otras medidas correspondientes porque no nos podemos quedar así. Este es un espacio que ya lleva años, siendo el Jardín del Arte Antonio Lavastida y no por el capricho de alguien se puede quedar solo. Entonces ese es mi mensaje y pues también al licenciado Alejandro Murat para que tome cartas en el asunto y pues realmente vea lo que está pasando aquí en el municipio. El ejercicio de sus derechos culturales, el Estado proveerá a los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. Con pleno respeto a la libertad creativa, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación en cualquier manifestación cultural. Entonces nosotros somos cultura, nosotros somos una expresión, cultura somos expresión. Lo único que queremos es exhibir, promover el arte. ¿Por qué? Porque muchas gentes vienen de otros lados y quieren exponer y exhibir acá. Entonces sí es muy importante que Oaxaca tenga su jardín del arte, sí es muy importante porque nosotros no somos ambulantes, somos opositores del arte. No hay otro espacio igual.